Cómo jugar a doble franco a dos dedos en celular es una de las preguntas más frecuentes que me hacen, ya que muchos piensan que es súper complicado jugar a doble franco en celular y más jugando a dos dedos. Por este motivo te traigo un tutorial de cómo jugar a doble franco a dos dedos en móvil, así que trataré de explicarlo de la mejor manera posible, así que presta atención al video. Así que si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas para no perderte ni un video, ya que andamos súper activos con mejor contenido. Así que te dejo unos clipsitos para que veas cómo domino el doble franco y más atrás te dejo el tutorial como tal para que puedas aprender cómo jugar a doble franco. Y bueno. Estoy viendo arriba. Bueno, bueno, bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Qué buen tiro, pa! ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, para empezar hay dos formas de jugar a doble franco. La primera que todos conocemos es el disparar y cambiar el arma de esta manera. Disparas y cambias el arma. Disparas, cambias el arma. De esta manera, o sea, es muy sencillo, ¿verdad? O sea, creo que la mayoría conoce esa, pero la otra que en sí es la más complicada es la del cambio. Y mira, esta, mira. Esta, la de mantener la mira infinita y mantener una precisión constantemente, de esta manera. O sea, como te puedes dar cuenta, no es muy difícil que digamos, simplemente es tener práctica y constancia. Ok, vamos con la explicación. Lo que vamos a hacer para aprender estos movimientos, vamos a hacer esto. Vamos a apuntar. Como ves, tengo la mira de este lado. Vamos a apuntar. Vamos a disparar. En este caso, como puedes ver, yo tengo el botón izquierdo secundario acá y el botón derecho acá, ¿no? En este caso, vamos a ocupar el botón izquierdo. Vamos a disparar. Pero después que disparemos, vamos a cambiar el arma lo más rápido posible, de esta manera. Ok, déjame que cargue el arma. Apuntamos, disparamos y cambiamos el arma. Está ahí todo bien. Pero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner la mira otra vez, de esta manera. Disparamos, cambiamos y apuntamos. Disparamos, cambiamos y ponemos mira. O sea, es como que hacer una conjugación de movimientos como si fuera infinito, por decirlo así. Es lo mismo, pero tenemos que hacerlo rápido y fluidamente. Como te puedes dar cuenta, o sea, no es muy complicado. O sea, lo puedes hacer a dos dedos, literalmente a dos dedos y no es nada complicado. Otra cosa de la que te quiero explicar, que tengas mucho cuidado, es en los tiempos de disparo. ¿A qué me refiero con los tiempos de disparo? Cuando tú haces el cambio, mira, lo haces muy rápido, de esta manera. Como te puedes dar cuenta, no sale el disparo. O sea, literalmente no sale el disparo. Y te preguntarás, ¿por qué pasa esto si estoy haciendo bien los movimientos? Las francos tienen como que un retraso, no retraso, pero una animación que hacen que sean más lentas. Entonces lo que tienes que hacer a la hora de disparar, tienes que esperarte un segundo y volver a hacerlo. Un segundo, y volver a hacerlo. Un segundo, un segundo, un segundo. Y así matas ese espacio que tenemos en el de disparar, para que tengas como, por decirlo, el disparo fluido y se vea como que lo haces infinitamente. Después de esto sería cuestión de que practiques diario y pues adaptes la precisión poco a poco. De que lo más complicado es la precisión a la hora de estar haciendo esto, ser fluido. Y lo más importante es que seas constante. Ya que yo, yo tardo mucho en aprenderlo. O sea, no es como que lo aprendas de la noche a la mañana, a lo mejor y sí. Pero si practicas mucho en entrenamiento, en estos, en estos bloques de mira, te va a ayudar demasiado para que tú puedas mejorar. Si quieres copiar este custom que te estoy mostrando, es el que ocupa dos dedos para que le tomes capturo algo y lo puedas ocupar, mi estimado.